Mil bendiciones verte por aquí una vez más, como siempre, trayéndote mucha calidad de información, calidad de tutoriales y los mejores consejos para que tu contenido se vea mega calidoso. Tú lo sabes ya. Como siempre, gracias por llegar a este video y si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido a la mejor familia. ¿Te aseguro que así es? Es más, date una vuelta viendo todo nuestro contenido y luego nos escribes. Y es que aquí queremos hablar claro, porque traemos herramientas para que tus proyectos tengan la calidad que mereces. ¡Directo al grano! Familia, viendo las estadísticas de cómo va creciendo la comunidad para hacer streaming, es increíble. Como nos comentan acerca de la plataforma de StreamYard y hemos dedicado en nuestro canal un playlist completo de tutoriales para manejar esta plataforma. Esta vez estaremos hablando de uno de los temas más solicitados a la hora de hacer un live. ¿Cómo añado otro ángulo de cámara a mi transmisión? Y es que a veces en nuestras transmisiones queremos hacer un setting súper diferente, algo que se vea más profesional. Y a veces estamos transmitiendo solo y tenemos en nuestras herramientas, en nuestras manos, algún extra dispositivo o alguna cámara adicional. Y por qué no añadir otro ángulo a nuestra transmisión. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues familia, en este video te voy a mostrar dos maneras de cómo hacerla. Y mira, tú escoges la más que te convenga, la más que te guste. Así que vamos directo a StreamYard y vamos a hacerlo juntos ahora mismo. Vamos primero a los settings de la cámara. Vamos a volver para atrás. Y si no sabes de lo que estamos hablando, literalmente, tengo un video que sale por aquí. Que te va a llevar a hacer paso por paso la cuenta de StreamYard. Y además de eso, en la descripción de este video, te dejo un link donde te va a dejar 40% de descuento. Sí, 40% para tu suscripción en la cuenta básica de StreamYard. Bueno, ahora estando aquí, en los ajustes de cuando vamos a la sección de, ¿verdad? Entramos aquí, de la cámara. Por ejemplo, en este caso, nos va a decir las últimas cámaras que estuvieron conectadas. Ya sea la webcam o la cámara que trae la misma computadora. Hippocam, que es la que tengo conectada en el celular. Hippocam, que es la que estoy usando con la Canon, que exactamente también tengo otro video de cómo conectar tu cámara de SRL para que se vea también aquí como si fuera webcam. Y la Hippocam, que es de otra plataforma donde podemos transmitir también en vivo. Por ejemplo, seleccionamos ya esa que es Hippocam. Y cuando vayamos, entonces entramos al Broadcast Studio. Ya estando entonces aquí, en nuestro Broadcast específicamente, del que vamos a usar. Miren cómo vamos a hacer esto. La primera manera de cómo lograr conectar nuestra cámara. Primera cámara. Aquí ya ustedes la vieron cómo fue. Sencillo. La cosa es entonces, como decimos, ¿cómo entonces puedo conectar otra cámara? Porque, ok, yo puedo seleccionar, tengo cuatro alternativas, pero solamente me deja seleccionar una. ¿Sabes cómo puedo conectar otra cámara? Vamos ahora a eso. Vamos a lograr hacer dos diferentes, tres diferentes ángulos. Por ejemplo, ¿cómo logramos añadir otro ángulo? Esta es la primera manera. Vamos a ir y abrir otra pantalla de Stringer. Y en esa pantalla de Stringer, entramos, tenemos que entrar, algo muy importante aquí. Tenemos que entrar exactamente en la misma estudio donde estamos haciendo todos los ángulos. El mismo, en el caso mío, pues es el que estoy haciendo este testing. Pero aquí, entonces vamos a cambiar la cámara. ¿Cuál va a ser la cámara? Vamos a poner, por ejemplo, ya es la Hippocam. Ahí está la Hippocam. Que es la que tengo aquí con el celular. Hola. Cuando vamos para ahí, entramos al estudio. Y si usted se da cuenta, ya tenemos dos ángulos aquí. Entonces, a veces la gente dice, pero ajá, pero esto señor añado, pero tengo dos espacios. Fácil, familia. Hay un ícono en este lugar que se llama el solo layout. Que es este que está aquí. El solo layout. Lo ve usted, ¿verdad? Usted lo que hace es que presiona este. Aquí estamos ahora mismo desde el ángulo del celular. Y si presiona el otro layout, que es este que está aquí. Entonces, estamos acá. Ya tenemos dos ángulos y están aquí abajito. Uno aquí y el otro acá. Obviamente no tenemos la misma calidad porque estamos comparando una cámara profesional con el celular. Entonces, vamos a añadir, por ejemplo, para practicar, y usted lo practique también conmigo ahí, un tercer ángulo. Y ya viene siendo el caso del ángulo de la computadora. Otra vez. Abrimos entonces otra ventana. Arriba de stringyard. Entramos otra vez al mismo Broke Studio que estamos usando las otras dos transmisiones. Esperamos ahí. Pero en esta ocasión, cambiamos entonces a nuestro tercer ángulo. Que viene siendo, vamos a poner el FaceTime de la cámara. Que es este que está aquí. Este es el de la cámara oficial de la computadora. Le damos a Entrar. Y volvemos otra vez a nuestro estudio principal que es la primera ventanita que está acá. Ya estando acá, añadimos entonces el tercer ángulo que está aquí. Obviamente, si usted paga la suscripción del stringyard, no va a salir ese logo que lo tengo ahí. Lo que pasa es que no lo he subido porque estaba bregando con un par de cosas. Entonces ponemos el solo. Aquí está el solo. Y tenemos, como le había dicho ahorita, los diferentes solos. Tengo el primer ángulo que tengo aquí. Tengo el tercer ángulo que está aquí. Eso sí, bien importante, pero que importante, pero que importante. Asegúrese que usted solamente esté usando un micrófono de esos solo. Uno nada más. En este caso, apagamos el del FaceTime de la computadora. El del ángulo del celular. Y solamente dejamos, por ejemplo, es este que está aquí. Que es el de este main principal. Que ahí es donde tengo ahora mismo también la otra computadora conectada con la Scarlett. Para que el sonido quede un poquito más limpio. Esta entonces es la manera de cómo podemos tener tres diferentes ángulos usando las ventanas. La segunda, segunda, segunda manera es esta. Que es la que stringyard también recomienda. Vamos a cerrar las ventanas. Y es fácil. Solamente haciendo una invitación a un invitado. ¿Cuál sería ese invitado? Su dispositivo. Si en el caso del celular, entonces, lo que tiene son dos celulares. Pues entonces, usted solamente envía el copy en esta área de aquí. Envía el invite. Que da copy. Lo pasa a su celular o al otro. Ya sea por medio de cualquier... Por el email o por el WhatsApp. Y entonces, puede tener entonces la otra opción del otro ángulo. Vamos a hacerlo. Ya le di copia aquí. Ya está grabado en el cloud de mi celular. Vamos a buscar aquí. Estamos de ladito. De esta manera, inclusive, puede verse hasta mejor. Porque estamos al mismo tiempo. Vamos a ver. Esta es la latencia. Mire la latencia. ¿Se da cuenta? Y otra vez, el solo. El solo es lo más importante para que no fallemos en lo que se respecta en el ángulo. Es bueno. Siempre recomiendo practicar antes de hacerlo en vivo. Aquí está el solo de esta cámara. Y cuando añadimos entonces el otro ángulo. Añadimos el ángulo de este lugar acá. Y aquí estamos. La iluminación es diferente. El color es diferente. Porque recuerda, estamos usando un celular. Comparado con una cámara que tira video. Así que ya está, familia. Espero haberlos ayudado, ¿verdad? Con este tutorial. De cómo añadir diferentes ángulos a nuestro transmisión. Escuchamos también sus comentarios. Escríbenos qué te pareció. Qué te necesita. Cómo podemos ayudarte. Y estaremos respondiendo. Y usted sabe que sí lo hacemos. Así que suscríbete a nuestro canal. Para que te llegue más contenido calidoso. Estaremos trayendo tutoriales. Estaremos trayendo mucha información. Y como les digo. Muchos consejos para que tu contenido siempre se vea mega calidoso. Así que bendiciones, familia. Y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!